El universalismo ético-moral de Kant es evidente, ya que su ética deontológica o ética del deber por el deber así lo exige. Tiene que haber una sola ética básica, mínima, para todas las personas. Cuando hablo de mínima, quiero decir común para todos los sujetos. En definitiva, Kant considera que las inclinaciones y los sentimientos pueden llevar a las personas a relativizar las normas morales, a relativizar las leyes, etc. En definitiva, el pensamiento moral tiene que estar basado en la razón, en la racionalidad y no en los sentimientos e inclinaciones. Porque entonces habría muchas éticas diferentes, una ética para cada persona diferente. Y eso daría lugar a un caos absoluto a nivel ético, a nivel de comportamientos. Por tanto, la ética, que para Kant también es la base del derecho y también está en relación directa con la religión, tiene que ser una ética basada en la virtud, en el buen comportamiento. En definitiva, en seguir las directrices de la razón, del imperativo categórico, pensar siempre en la dignidad de los demás y no instrumentalizarlos. Desde el análisis filosófico de Kant, la moral conduce ineludiblemente a la religión. De hecho, en la crítica de la razón práctica, escribe Kant, hay en el hombre una propensión natural al mal. Pero, de todas formas, Kant está convencido de que su ética, la ética que él propone, que es la ética deontológica, la ética formal, que establece que hay una forma de las conductas que es la correcta, la que se basa en la dignidad, el respeto a los demás. En definitiva, en observar una buena conducta, con unas buenas intenciones, en tener autonomía moral. Y también, desde su perspectiva de filósofo ilustrado, que dice, atrévete a pensar por ti mismo, en definitiva, él considera que, a pesar de la insociabilidad de los seres humanos, también hay un deseo de sociabilidad. Con lo que es posible, diríamos, que se desarrollen buenas conductas en el ámbito social, en el ámbito individual, y, sobre todo, que haya una justicia social, que haya una paz política, que permita el progreso humano, de la especie humana y también de los ciudadanos. En relación con la filosofía política de Kant, hay que decir que sus ideas principales, en el ámbito político, están en dos obras que son Ideas de una historia universal en sentido cosmopolita, del año 1784, y en otra que es Sobre la paz perpetua, del año 1795. Diríamos que traza Kant, en esta última obra, Sobre la paz perpetua, el esbozo de un derecho internacional, que se basa en distintos artículos. Uno de ellos, el primero, es que la Constitución debe ser en todo Estado republicana. En el artículo segundo, el derecho de gentes debe fundarse en una federación de Estados libres, una especie de Naciones Unidas, de su época, de finales del siglo XVIII, y en el artículo tercero también establece que el derecho de ciudadanía mundial debe limitarse a las condiciones de una universal hospitalidad, lo que quiere decir que, diríamos, que en todos los estados debe respetarse a las personas, a los extranjeros, a las personas de toda condición, en definitiva, los valores de la fraternidad y la solidaridad. Para Kant, la religión significa fe racional o religión natural, o lo que es lo mismo, deísmo. Y el deísmo es la doctrina que reconoce un dios como autor de la naturaleza, pero sin admitir revelación ni cultos externos. En ese sentido, diríamos que Kant integra, diríamos, la creencia racional en Dios, que puede tenerse, en relación con los mandatos morales, porque tanto la moral o la ética como la religión proponen realizar el bien, y al final suponen o esperan el triunfo del bien. De hecho, el propio Kant se le puede considerar un pensador agnóstico o ateo, porque, aunque él respetaba, por supuesto, las creencias religiosas, y tenía amigos que eran sacerdotes, incluso, etc., pues él consideraba que lo importante es la buena conducta y las buenas intenciones, y estaba en desacuerdo con la realización de ritos religiosos, que para él eran meras supersticiones, sin ningún fundamento, y que, por lo tanto, eran prescindibles. Para él lo importante era la buena conducta. Los postulados de la razón práctica, según el filósofo Kant. El orden moral, según Kant, postula necesariamente la inmortalidad del alma, como garantía de un progreso indefinido en la bondad o en la virtud, también la existencia de Dios, como garantía de que virtud o bondad y felicidad han de coincidir finalmente, y, por último, la libertad, que es a la vez un postulado, y también la libertad es deducida de la existencia de la ley moral en nosotros mismos. Se puede decir que hay una conexión para Kant, una integración entre la religión y la ética, porque ambas buscan, diríamos, la bondad humana, buscan la buena conducta. Por supuesto, Kant considera que la religión, diríamos, tiene algo muy importante, que es buscar las buenas conductas a través de los mandamientos divinos, pero, según Kant, la religión no debe imponer cultos externos.